¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Gente, bien dicen por ahí Simio no mata Simio Pero en este caso, pues sí que lo vamos a hacer Debido a la infinidad de Rhyperior Que nos podemos encontrar actualmente En el meta de la Master League Decidimos jugar el nuestro con el cargado De Zorb, quitándole vasto impacto Para pegar por 4 Y por ende, wild shotear A los Rhyperior Contrarios, tan solo vieron Ese primer debate, esa primera partida Fue nuestra primera víctima Después entra con una Primarina Teniendo de básico encanto Nos cubre el Rompemouser Voy a entrar con el Garados Independientemente de que sea un Hidrocañón Necesito preservar vida Porque a la Primatoria le queda bastante Digo, no es que pueda entrar con nivel tal Y farmear a Primarina Con la de agua estoy Corre, que corre a la segunda A ver si hay suerte Y la Primarina no escuda No es el caso, gente Cubrió, se guardan a Primarina Entran con Togekiss La doblada Otra alineación Que podemos encontrar Bastantes veces en Master Y con muchas variantes Que el Togekiss Que la Prima Que Sacian Que Cerneas Que esto Que aquello Que el Taputoro Bla, bla, bla Cachamos el poder antiguo En el Rhyperior Preservando el escudo Porque la Prima Cuidado Que anda farmeada A la de lo olvido Que no debilita al Togekiss Alcanza a conectarnos Fue un básico de encanto Más bien la carrera Gente El golpe bajo Hizo de las suyas Sacamos la victoria Siguiente combate Teniendo a Mewtwo Con Rhyperior Es un Mewtwo normal A menos de que hubiese hecho Nueve básicos Le respetaba La onda sentera De ahí en fuera Onda mental Bola, sombra Ok Duelen Solo que uno No baja Me voy por el romper rocas A falta del vasto impacto Para que luego no digan Que me gusta baitear Vemos que el Mewtwo Escuda Y se trata de Escudo por escudo Onda mental Voy a intentar Cachar la tercera En el Evil Town Dándome cuenta Que mi oponente Anda Anda lanzando luego Luego Entonces la onda mental La resisto Doble Y aquí diría Que se equivocó En el cambio Porque el Necrozma Melena Crepuscular No tiene gran cosa Para enfrentar a Evil Town Ni siquiera Quiso fingir Que se yo Una cabeza de hierro Un enfado Se fue directo Al pulso oscuro Y hablando del pulso Bueno Cubrió el mío Esto si me va a dejar tocado Pero gente No me debilita Lo puedo farmear Saliendo con un ala del olvido Saliendo con un pulso oscuro Todavía queda su Mewtwo Más importante Queda su propio Evil Town Ala del olvido Con ello Aseguramos Que el romper rocas Lo debilite De un solo golpe Y contra el Mewtwo A puro boquetón lodo El Lidara 2 Ni siquiera Tuvo que salir Siguiente combate Rhyperior Contra Palkia Agarramos Y decimos Patitas ¿Para qué lo queremos? Vámonos De aquí Cambiamos Volar un pimpollo Al Gáradus Y se viene Cerneas Cerneas Que resiste Doble El Dragualiento Y para sumarle A peor de las cosas No tenemos Stab Entonces no le estoy haciendo Realmente nada Con lo que más le estoy pegando Es con las colas de agua Asimiendo que iba a irse Por la fuerza lunar No tiene sentido El cuerpo a cuerpo Cubrimos Tuvimos la suerte Que no nos bajó Que no nos bajó el ataque La segunda cola de agua Conectó Y para la tercera Hay de dos sopas Ahora recuperamos el cambio Oh Él lo sigue teniendo Pero nos llevamos la igualdad De los escudos El Lidara 2 Ya cumplió su función Ya cumplió su cometido Voy a meter Al Rhyperior En una de esas Me lo puedo farmear Antes del cuerpo a cuerpo No fue posible gente Dos básicos Si ya lo tenía O tres No sé Deje de contar Retacha con el Palkia Nos gana la prioridad Anda jugando demasiado bien Cola de agua Que tengo que escudar Porque necesito conectar El romper rocas No cubrió No lo debilito Y ándale papá Es un juego Shadow Sin Shadow Y además de todo Siendo Apex No que chulada Me va a doler Me va a doler No me va a gustar Sin embargo Si me va a debilitar El fuego sagrado Al nivel tal De un solo golpe Y no seré capaz De llegar al Sword Debido a que son Cinco básicos Para lograr lo mismo Es un piquizal Un poquito malo De no llevar Basto impacto Que ya no tenemos Tal cual Un movimiento de baiteo Perdemos Siguiente combate Y otra vez Un Palkia Por Macaballo Aplicamos la de cambiar A Garados Y que pase lo que tenga que pasar En este caso No entran con un nada Sale el Andorus Forma Perro La cola de agua No la va a cubrir Y esto ya me da Una tremenda win condition Bueno Al menos No win condition Y si regresó Con Palkia Gente Como que yo estaba diciendo Quizá Y solo quizá El Garados Tiene cosas que hacer Al final Es Cerneas Es Cerneas Tres Pokés Ah Está bien Apuro básico Ni siquiera voy a lanzar Ni Sword Ni Romperrocas Nada De nada Cerneas ocuparía Al menos un cuerpo A cuerpo Aquí se va a ir por dos Bajándose la defensa Hasta los suelos Juanchito Ontail Sword Tú me prometiste El Sword Yo quiero ver Más Sword Conectados a otro Rhyperion Tranquilización Por favor No es que vaya a conectar Un Sword Por cada match Esto Ya ha llegado a pasar Pero está Está garico Está complicado Miren Para que no haya quejas Acá está gente No No es contra el Necrozma Ustedes tranquilos Yo nervioso El Necrozma Se está quedando Nos va a quitar el escudo Se fue directo Al Rayo Umbrio Va a cambiar A su propio Rhyperion Yo A ver Si me espera El Sword Pues Nelson Mandela Conectó Para mi sorpresa No lo debilité Yo pensaba que Cualquier Sword Tería One Shot Hubiera sido el Shadow Otra historia No escudé el vasto impacto Regresó el Necrozma Lo farmeamos Con el Libertal Dándonos un festín Un farmeo De aquello sabrosongo Y toca enfrentar Y toca enfrentar A la prima A la del olvido Que la escuda Es cosa de llegar A la segunda Ya sea Que utilice El último escudo O tan solo Hacerle daño Con la esquina A las dos Me doy por bien servido Cubrió gente Todo el mundo sabe Lo que significa Romper rocas En toda su carita Otra vez El Garados Se queda En la banca No sale a la acción Caemos al mismo tiempo Y sacamos Un muy buen 4 a 1 Sorprendiendo A un par De Rhyperion Ahí no termina La vaina Dragonite Rhyperion Voy a cambiar Al Garados Es cuando Uno extraña Tener Antiaéreo Si 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 Pero si lo ideal Es Bofetón Lodo Flurgues gente Flurgues Que nadie lo pela Más que el chaval Que estamos enfrentando Y según yo En el ranking De Pivipo Flurgues Es el Hada Mejor posicionado De la Master League Tal vez Se debe al tema De su cobertura Que se suele llevar Con el full set Hada Dígase bien Toferico Voz Encantadora Que ya vimos Lo que pega Fuerza Lunar Pero también Te aprende Tormenta Floral Entonces me la pensé Como solo me lanzó Voz Encantadora Que no arriesga No gana Termino siendo Fuerza Lunar Y el Flurgues Aferrándose a la vida La vida Forrándose a Flurgues Llega a la voz Encantadora Regresa Dragonite Todavía le quedan Escudos Rompe rocas No lo ha cubierto Tampoco pude bajarlo Este Dragonite Se me escapó Y será Pues Ibeltal Contra Lursaluna Placaje Y Meteoros Frente A mi golpe bajo Y mi ala del olvido Estamos casi casi En igualdad De condiciones Ambos con dos escudos Solo que se tardó En entrar con su Ursaluna Yo le llevo Cierta ventaja De energía Ya se va Mi última defensa Gente Necesitaba Necesitaba ocuparla Hay que rezar Para que no le llegue a salir Un catch En el Dragonite A la del olvido Que la Ursaluna Cubre Y acá Me la juego Me la juego gente Ni siquiera esperé el turno No Nada de nada Creo que hasta fue prioridad O el quizás esperó No lo sé Me deshago De Lursarin Retachó el Dragonite Y cayó Cayó de un golpe bajo Siguiente combate Otra vez Un Palkia Del otro lado Cambiamos A Garados No fue Cerneas No fue Florgues Que hada faltaba Sassian Creo que ya nos Ha salido Casi que todas las hadas Menos Taputoro Que Taputoro Si nos hubiera salido Con el equipo Que estábamos llevando No hombre No Que les digo Que les digo Esa cosa nos destruía Tuvo la suerte De no encontrarlo El Sassian Se fue por el juego Rudo Tiene que tener Carga salvaje La cola de agua Que conectó Estaba tratando De llegar a la otra Pero aquí Sassian Avienta primero Su respectiva carga salvaje Se baja la defensa Solo que la verdad Si me temblaron Las chichitas No sé si lo podía Farmear Cola de agua Recupera el cambio A coste de que A coste de mis dos escudos Es Un Raipirior Y aquí ya se van a transformar En hombres de cultura Mis rivales Porque los Raipirior Van a estar llevando El Surf Como que ya avisaron Que un Raipirior Con Surf Andaba suelto Andaba destrozando El meta Tan solo vieron El Surf No nos bajó El botón lodo Mucho menos La cola de agua Que no la cubre Tampoco lo bajo Alcanzo a despacharlo Con los golpes bajos De mi Evil Tile Y el Palkia Tiene escudo arriba Tiene escudo Tiene energía Yo ya sin poder cubrir El corte espacial Que le duele Le duele como si De veras Al Evil Tile ¿Cuál es la win condition? Intentar hacer un catch Ya le quitamos el escudo Ocupo gente Necesito El catch Atrapar la cola de agua En el Gara 2 Por ello dejamos Que el reloj avance El cambio ya anda habilitado Y justo Justo Cuando quise apretarle Fue demasiado tarde Falkia Nos conectó la cola de agua No nos baja Pero ya nos trago aliento Otra historia Al Gara 2 Pues ni se diga Siguiente partida Rhyperior Primarina Si tiene cascada Cambiaremos a Gara 2 No es el caso Es la prima Con el básico De encanto Conveniente Porque además Rhyperior No va a perder Prioridad Con Primarina Romper rocas Nos da el escudo Yo también Tengo que hacerlo En los básicos Nos estamos quitando Prácticamente Lo mismo Se nota que la prima Pega Pega duro Y macizo Cambia su pal Que me guardo Al Rhyperior Sacamos al Gara 2 Me tardé Y eso significa Que Palkia Puede llegar primero Al corte espacial Antes de que yo Siquiera alcanzara El triturar Menos mal No nos quiso baitear Y andale Andale Ay Juanchito Mi don y maldición Empatar la prioridad Sabiendo que la voy a perder Porque ¿Por qué empate la prioridad? No lo sé No lo sé Triturar Ya no lo cubrió Retacha con la prima Llegamos Hasta otro triturar Nada De la cola de agua La prima Que la escudan Y sin pensarla Volvemos con el Rhyperior Ya si le salía el cambiazo Pues ni modo Romper rocas ¿Qué será? Yo al momento de ver La combinación de tipos Juraba que sería A Nihilin Se me había olvidado Que Marshadow Anda por estos lares Solo que ese Marshadow Creo que no es nivel 50 Es como nivel 40 Y no más A la del olvido Y lo borramos Lo borramos Más de mitad de vida Total Siendo super eficaz Teniendo esta Siguiente match Sassian Rhyperior Oigan cuántos surf Hemos visto Se pueden haber quejas Pueden haber quejas En la sección de los comentarios Pero ya me reventé A dos Rhyperior Gente Entonces Está bien Está bien Igual el desempeño De Rhyperior Para que lo chequen Sin el vasto impacto Cuerpo a cuerpo Me voy por el romperrocas Y no el surf Para no darle las sorpresas Por si me llega A hacer falta Que se yo Contra algún tierra Contra algún fuego Solo que en realidad Pues ahí serviría más El romperrocas Quise farmear Al Sassian Y el canijo El condenado Que llega Al tercer A bocajarro El tercer cuerpo A cuerpo Nos quitó el escudo Es un Tiranitar ¿Por qué no fue Rhyperior? Hubiera estado Mucho mejor Tiranitar Que no cubrió El surf Porque nadie se lo espera No lo ve venir Mitad de vida Cambiamos al Que somos capaces De llegar primero A la cola de agua Antes de Tiranitar Y su roca afilada Le hemos sacado el escudo No quiso sobrefarmear Ya no quiso recibir más daño De los del agua aliento Nos revienta De la roca afilada Recuerden que en Rhyperior Tenemos un cargado Listo y preparado Para ser lanzado No No voy a entrar Con Rhyperior Me da cierto codo Malgastar un movimiento A esa vida Del Tiranitar Al final Tuve que hacerlo Gente Tuve que hacerlo Porque si no Creo que llegaba La roca afilada Tendremos suerte Es un Nibletal Un Nibletal Sin golpe bajo Lo andan llevando Con alarido Que carga mucho más rápido El ala del olvido Le duele No lo debilita Y esto fue la win Esto era la win Porque yo no tenía El romperroca Tenía el surf Pero no el rompe Mouser Tuvimos la suerte De que mi rival No se si quiso farmearnos No se si se confio Que se yo Vamos con el ultimo combate Del video Mirror de los Rhyperior Intentaremos sorprender Dejarlo con cara De payaso Ya andale papá Que también anda Sobrefarmeando Es cuando uno piensa Quizá también lleve surf Me lo cubrió Esa cosa Esa cosa Tiene surf Ya me lleve El escudo de ventaja Me debilita Está bien Metemos al garrados Si lo anda llevando Como nosotros Su segundo cargado Será romperroca Sin pensarla Ni tantito Cubrimos Y cambian A la prima La prima Es un problema Si no tenemos A Rhyperior Más con ese básico De encanto El triturar Le bajamos La defensa Para que los dragualientos Las colas de agua Duelan más Ya no voy por otro triturar Solo por el hecho De ahorrar energía La primarina Bien confiada No anda cubriendo Ya andale papá Que el garrados Llega a otro movimiento Ya le sacamos el escudo Metemos a Rhyperior Y sea lo que sea Debo cubrir No me la quiero jugar A que fuese Una fuerza lunar Una voz encantadora Es un hidrocañón Solo pudo llegar a una Entonces tuvimos Tremenda suerte Contra su Rhyperior Lamentablemente No lo puedo bajar Con los golpes bajos Lo que si pude hacer Era sobrefarmear Y esperar Lo mejor O lo peor Termina siendo lo mejor Es un necrozman Belena crepuscular Con todo Y que él nos conectó El sword A nuestro Rhyperior El cazador Resultó cazado No hombre Nos llevamos La win Este Ibeltal Reventando Al Belena crepuscular Con el pulso oscuro No pudo ser Ningún 5 a 0 Zapatero Pero si una chulada De 8 a 2 Recuperando puntos Que habíamos bajado En el video De... No Los iniciales de planta Fue con mi cuenta En el video De las Evilutions Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!